Los hijos prematuros, ya que un niño que nace con menos tiempo de gestación, necesita una cuestión especial de todo lo que tiene que ver con el cuidado del niño dentro del entero de la maternidad, desde el parto de la mamá que tiene que tener una atención especial porque una madre que va a dar a luz a un niño antes de su tiempo de casar completo no es lo mismo de una mamá que va a dar a luz a su tiempo. Entonces, por un lado, la protección de los padres o de las madres del niño dentro del entero y por otro lado, lo que tiene que ver con los cuidados especiales que debe tener un niño dentro del entero, desde el calor que tiene que recibir, lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con su cerebro, lo que tiene que ver con sus órganos en la maduración, especialmente que me pedían los médicos de la anatología, todo lo que tiene que ver con la retinopatía ante los chicos para prevenir que el niño llegue a una visión de total muy normal como cualquier niño nacido en tiempo gestacional, todo lo que tiene que ver con la maduración de todo lo que tiene que ver con el niño y que le acompañe como requisito primordial y que nosotros tenemos en la leche materna. Esto es uno de los requisitos de que el niño que esté internado dentro de la maduración de la natología que sirva leche materna. Gracias. Gracias.